Es que no hay nada que decir Buenas, soy Tolita, me acuerdo del capítulo 126 de Andadán y están peleando Ahí está Están peleando Dibujazos, sí Todos muy guapos, sí Pero nada, nada que comentar Estaba usando lo de atacar a la A los asqueros con los magos Y a los caballeros con los garqueros Y toda esa mierda, ¿no? Y de repente el prota saca el poder y blablabla Hasta que vienen los putos bichos, ¿no? Para que un elefante con cara mamado Dragones y se van todos a la mierda Pero aún siguen peleando ¿Qué va a pasar? Yo qué sé Pero coño, en serio Y si en vez de hacer dibujazos Avanzas un poco la historia, cabrón Como idea No sé Que sí, sácate la puerta todo lo que quieras Pero coño, dame algo para comentar Más que Está bueno el dibujo, tío Pedazas que ni nada más O sea, el dibujo está bueno O sea, hay peleas Pero es que Tampoco tienes que comentar Porque es que la pelea es estúpida Porque aparte Están siendo todas las reglas, ¿no? Como tenemos que ir para adelante Pegar con debilidades Y han venido los dragones Ya está Es que Joder, qué rabia Es Qué rabia más que nada Porque lo que es del dibujo Es la hostia Pero es como Ni más Que rabia más que nada